Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de ARMS que ya el juego está a la venta y seguimos aquí con el gran premio con Twintel y vamos con Elix El combate 7 será una superproducción y a continuación enfrentados en singular combate Twintel y Elix el experimento genético como podéis ver este laboratorio cuenta con pantallas gigantes en ellas se analiza el desarrollo de diversos experimentos pero yo no entiendo nada que crack, vale vamos a ir contra Elix vamos a darle pal pelo, aunque seguramente nos va a palizar ese puño chicos, el del escudo está muy bien, pero te deja muy, muy vendido, os lo digo vamos contra Elix, consejo, disparar siempre con lo que digo muchas veces de echarlo hacia atrás, o sea de abajo hacia arriba si usáis los puños o con, oh te tengo, o con atrás en el mando yo últimamente estoy jugando más con mandos chicos, ya lo he dicho varias veces porque al final, para balance durante un rato largo es mucho mejor porque si no acabas totalmente reventado vale te hemos pillado ahí, perfecto uff está super empanado Elix este, no hace nada, es que me hace un perf, loco que antes de paso me hago un perf mira, no me voy a hacer un perf porque eso me ha rozado pero no me ha quitado vida o sea que igual si que me puedo hacer todavía un perf de hecho mira, me voy a hacer un perf y con especial troco, 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 troco bueno, se me ha hecho un perf que hay bien rico, eh oh, oh, oh madre mía, de verdad he puesto, o sea, estoy empezando a dudar si he puesto la máquina en nivel 4, la he puesto en nivel 2, eh igual soy sin normal y lo he puesto en nivel 2, tío o sea, porque esto me resulta un poco raro me lo estoy pasando aquí como, vamos, como si fueran, no sé la máquina ultra retrasada, ¿sabes? yo creo que me he equivocado, eh yo creo que me he equivocado definitivamente porque esto no puede estar en nivel 4, tío o sea, es que me lo estoy haciendo con la gorra, ¿sabes? vamos ahí vamos, vamos que me va a pillar eso casi lo que más jodí es el perfect, eh y eso no me ha molado nada que lo sepas estamos yo creo que sí que lo he puesto en nivel 2 porque esto está muy, muy fácil, eh vamos ahí oh, no, 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 no venga, para tu casa que eres un poquito lento haciendo los especiales, va sobre todo con ese puño el puño es azul, mola un montón porque hace un daño demencial, ¿vale? pero tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre todo en el especial, eh venga, que te tengo ya, hombre hombre, esquivar esquiva más o menos bien o sea que no debería estar en nivel 2 pero yo empiezo a pensar que sí porque está siendo demasiado fácil en modo gran premio, eh o yo me he vuelto muy pro o no sé qué pasa, ¿sabes? igual me he vuelto yo muy pro y no me he dado cuenta toma, 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 toma pero yo creo que no, eh a mí me extraña que esto esté en dificultad 4 porque me lo estoy haciendo con harto de fácil, tío igual le deis rápido así, pa, pa, pa y está en dificultad 2 no lo sé, no lo sé no me fija la verdad vale, vamos ahí mira ahí con su T de hecho me han dado 5, o sea que yo creo que sí que va a estar en dificultad 2 porque solo me están dando 2 por round, eh 2 puntos no sé yo chicos, no sé yo vamos a seguir y ya está si está en nivel 2 pues bueno, lo único que no veréis será Headlock o sea, realmente no vais a perder nada o sea, si lo tengo en nivel 2 vais a ver al personaje que quiero que veáis porque Headlock ya lo habéis visto en la beta así que el combate 8 garantiza fama y prestigio hoy con todos vosotros frente a frente Twintel y Spiderman el Saltarín el Estadio Muelle es propiedad del gimnasio del mismo nombre el Saltarín está aquí muy apropiado eh, estirad brazos y piernas en vuestro asiento porque aquí comienza no me da tiempo estaba pensando en lo de si lo había puesto en 2 o no la cosa es que eh, lo que no se podía enseñar hasta hoy que ya el juego ha salido es el jefe final, ¿vale? que me hace un poco de tontería porque en más de un trailer se le ha visto la cara pero bueno para el que no haya visto el trailer pues no hacerle spoiler, ¿vale? pero pero lo que pasa si juegas en dificultad 4 que es como jugué yo con Min Min es que, bueno no sé si se está en dificultad 4 yo no tengo no tiene pinta de decir dificultad porque casi no me pegan, tío y no soy tan bueno, ¿sabes? eh lo que os digo lo que pasa es que cuando ganas al jefe final digamos ¿vale? pues aparece o sea, que vais a cambiar en el siguiente combate porque es el combate 9, creo, ¿no? o el 10, no me acuerdo eh lo que pasa es que sale el headlock este ¿vale? el que salía en la beta que ya visteis ahí pegándome con él y demás eh y se le pone encima de la cabeza que es lo que hace headlock que es una cabeza que se pone encima de los cuerpos y te pegas con él ya está no tiene más no hay más porque no hay más básicamente así que bueno está bien bueno y creo que te desbloquean no sé si te desbloquean una imagen o algo así porque con 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 Min Min sí que me dieron como una especie de imagen así raruna pero claro es que estoy totalmente en duda de si estoy jugándolo en en dificultad 4 no porque a ver esquivar esquivan bien cosa que en dificultad 2 no suelen hacer pero no sé es que me lo estoy haciendo como muy muy extremadamente fácil ¿sabes? ahí estamos tú fuera no te recuperes vida que no quiero que te recuperes vida y te vas a comer aquí no no se lo va a comer no se lo va a comer sí que se lo va a comer y por si acaso te da por bajar oh no le he dado tío qué mal uy casi me pillas amigo has estado oh qué buena eso eso en dificultad bueno no me suena a mí que lo hagan pero bueno me resulta un poco raro lo rápido que me estoy haciendo o sea la primera vez me costó la vida también es verdad que la primera vez tenía muy pocas horas de juego del juego o sea solo había jugado un par de veces a la beta y lo que jugué en Londres ¿sabes? o sea que tiene sentido bueno bueno me está metiendo la pariza aquí el Spiderman que se está viendo arriba pero a full ¿sabes? se está viendo arriba venga ahí bueno yo sé por qué no la ha dado tío se ha echado para delante o algo bueno 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 no sé si están dificultados están dificultados cuatro pero Spiderman se está viendo muy arriba Spiderman se está viendo muy muy arriba chicos venga vamos 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 vale aquí vas a pillar tú aquí vas a pillar tú vamos hombre ¿qué te has pensado? bueno me coge el último puñitazo pues esto te lo comes me coge el último puñitazo ¿qué te parece? uy casi se lo come vale bien agárralo bien bien venga enemigo ni agua ya lo tenemos casi pero claro él ahora tiene los puños siempre cargado el hijo perra ¿sabes? así que hay que tener cuidado vale vale bien ahí no se ha comido el pájaro pero el otro sí que no lo ha visto venir vale 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 uff es que el combate de antes me lo ha metido de torcidita como os digo lo único que cambia de jugar en dificultad cuatro aparte de que te desbloquean el modo competitivo como ya os dije es eso que te dan te dan un combate extra que es el jefe final que no sé si sale ahora no sé si en el combate nuevo o en el día semifinal no 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 es en el siguiente aquí nos va a salir Master Mami vale jugar contra el Master Mami generalmente suele ser fácil porque como casi siempre se pone a bloquear para recuperar vida pues ala vale el olimpio del cine vámonos duelo entre tu intel y el terror vendado Master Mami ¿quién le hubiera dicho a la estrella del celuloide que se enfrentaría a un clásico del cine de terror? a por palomitas jajajaja que por cierto muchos me decís jaja dicen Mami se pronuncia Mami no voy a decirle Master Mami porque no se pronuncia así ¿sabes? vamos Master Mami que es posiblemente uno de los personajes más fáciles de jugar porque es todo ir pa'lante y pegar tío o sea no te tienes que preocupar por nada más porque como no te tumban tú simplemente vas pa'lante y pega vas pa'lante y pega y ya está de hecho como os dije en el escenario de la peonza lo puedes petar gordísimo con Master Mami con Master Mami yo también hago lo mismo pegar y pegar siempre que no me saque el puño grande que es el que no puedo bloquear uy casi de momento no se está defendiendo siquiera o sea se ve que no quiere recuperar vida el chaval o algo vale ahí bien 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 wow wow ojito no te vas a recuperar vida porque no me da la gana que estoy recuperando vida hombre largo de aquí encima que ya recuperé el doble ¿sabes? eso es una cosa muy buena de Master Mami si te pones encima de un cacharro de ese y puedes bloquear porque el otro está en el suelo o lo que sea te recuperas la vida súper rápido entre lo que te recuperas al bloquear y lo que te recupera la poción esa de la zona madre mía o sea es una locura ¿qué haces recuperando vida cuando haces esto? hola 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 que se ha cargado lo del centro tú ahora podemos hacer trampolincetes venga pega uy ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado Master Mami? ¿qué ha pasado? ¿qué te has llevado ahí una hostia de gratis eh? que dejes de curarte asqueroso venga fuera de aquí esto cura tanta hostia venga dale ahí a eso ahí ahí dale dale no se lo va a comer tío bueno bueno está fuerte ahora que se ha puesto los dos puños está más pesado venga vamos uh me lo voy a comer entero me lo comí y eso hace un daño tío que no es ni medio normal eh venga venga bien 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 mientras lo tengamos así ahí estamos como es muy lento es muy fácil meterle los puños por entre medio ahí estamos perfecto casi nos gana pero no como es muy lento te esquivas uno de los puños te metes en medio y ya puedes esquivarlo para un lado o para otro te metes en medio y si te tira el otro te lo vuelves a esquivar y en lo que vuelve todavía le puedes pegar porque los puños grandes es lo que tienen que son muy 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 lentos pero si Master Mami te pilla en una esquina te revienta la cara pero vamos más rápido que rápido chaval te revienta la cara vale vamos ahí con el jefe que es el que no conocéis que se llama chan 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 Max Brass el jefazo que las habilidades que tiene no se como son y no se se puede desbloquear siquiera hemos llegado a la gran final del gran premio arms escucha a todos estos seguidores todos quieren un autógrafo Twintel contra Max Brass el jefazo el gigantesco busto que preside este cuadrilátero dice mucho sobre su prestigio en arms ¿podrá Twintel marcar otro hito en su deslumbrante carrera? pronto lo sabemos porque vamos a asistir a la gran final vale vamos ahí el escenario mola muchísimo este escenario espero que se pueda desbloquear de algún modo o algo igual si te pasa el juego con todos los personajes o te lo pasas con con cierta dificultad o algo este personaje no sé que habilidades tienes solo sé que de vez en cuando se pone como un brutecillo ¿vale? o sea eso ¿veis? eso que hace se hace como grande no sé supongo que meterá más daño o algo y tiene un puño ese puño morado no sé de qué efecto es no tengo ni la menor idea bueno 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 este nos quiere reventar la cara pero fino pero mis puños son más rápidos los tuyos amigo jajaja ahí llevas vamos este de hecho cuando lo jugué en dificultad 4 fue el que menos este y la versión con headlock encima lo que menos me costó o sea me costó muchísimo más por ejemplo springman o cosas así que este tío pero muchísimo más mira este pone como una especie de fuego raro morado que no tengo ni idea de lo que hace tío pero te has comido todo lo especial aquí rico rico 325 amigo toma ya toma ya y toma ya venga para tu casa primer round fuera lo que os digo este me resultó muy sencillo cuando me lo pasé con min min me tocó mucho más narices por ejemplo ribbon girl que me tocó en la semifinal y antes de la semifinal que me tocó me tocó springman igual que aquí solo que aquí en la semifinal pues nos ha tocado con master mami pero me la metieron pero torcidísima tío y sin embargo este no me gustó nada esto ha sido especial no sé cuánto daño hace pero no lo he llegado a ver vale 320 no hace ningún especial raro no digamos vale 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 no tío eso no es lo que yo quería pero bueno da igual como veis tiene también un poco como el escudo de springman porque se ha visto ahí como el halo ese que hace el escudo de springman no sé todo muy raro tío es un personaje muy raro yo creo que tiene como una mezcla de habilidades o algo así raro es muy extraño tío este personaje vale bien 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 uff 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 cuidado que se está viendo arriba si si carga carga oh en mitad de la carga esa puede volver a esquivar que guarro no 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 vale 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 bien vale bien 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 madre mía como lo hemos pillado ahí chaval no 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 bien uff uff casi no lo contamos ahí vale quieto quieto que te vienes arriba te queda nada para morir o sea te puedes morir un poco vale vale solo quería quitarme eso de encima no no se quiere morir no venga ahora si se ha puesto ya a cargar y se la ha comido enterito uff ahora vamos a saber si está en dificultad 4 o no chicos pero bueno ya os digo que lo que realmente quería enseñaros es la más brass que es el que no conocéis al headlock ya lo tenéis muy visto chicos vale pues victoria tenemos ahí 43 puntitos ya eh yo no digo nada y siguiente ah pues igual si que hay si que lo puse en dificultad 4 pues tiene pinta chicos jude pues estoy hecho un pro ahora increíble al fin alguien ha acabado con brass el segundo público que ahí arriba pero que es eso algo se le ha pegado en la cabeza al jefazo jefe me oyes como mola chaval jajaja vale 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 pero esa cosa va a luchar podría alguien acabar con este aguafiestas de gran premio arms me encanta el puñejandro tío aunque me raya que no le pongan voz porque claro te ves todos los nintendo directs que han ido sacando de arms y demás y escuchabas al puñejandro ahí no se que no se cuanto ahí en plan comentador y ahora llega el juego y le ponen sonido estamos presenciando algo inexplicable nadie dijo que la victoria fuera fácil pero ahora llega un aguafiestas que no planea nada bueno no se que nos espera pero no puedo quedarme pegado a la silla no puedo pegarme así what animoto intel derrota a ese intruso y dale más brillo que no se que no se cuanto vámonos para adelante uuuh esta era mola más eh me hago mal rollo tío vale cuidado cuidado con este señor aunque ya os digo que la otra vez me lo cargué con la gorra tío o sea me resultó muy muy fácil mira lo tenemos uy se lo podría haber agarrado tío no 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 este lo malo es que como te acerques y te metes los puños te los comes de 3 en 3 chaval vale mi 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 vamos 10 mil lo tenemos agarre y para adentro chaval ya te vas a comer esto si quieres no pero le falta poco oh oh lo malo del pájaro es que claro hasta que no vuelve no puedo hacer el agarre eso con el puño no me pasa el puño le metes el eléctrico y ya la has metido el eléctrico ¿sabes? ya lo puedes agarrar toma 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 uff además que tiene la habilidad como la de como la de la de master mommy que le das y le doy igual todo ¿sabes? voy muy bien de vida así que de momento el especial me voy a guardar y tú te tiras de aquí no 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 uff igual tengo que usarlo igual si 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 vamos a usarlo vamos a usarlo porque porque me quiere reventar aquí el amigo no me da la gana tío lo peor es que no se lo come vale 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 venga lo tenemos ahí bien uff le hemos roto el agarre con el puño que bien chaval uff pero casi me revinta eh podría haberme guardado el especial sin problema pero por si acaso venga segundo round vamos ahí igual tendría que haberme puesto otro puño pero bueno uff tiene especial cuidado con el especial de headlock o sea por lo que más queráis no os lo comáis que quita uff que bueno se lo hemos cortado que quita 500 de vida o más según como te pille también depende del nivel al menos en el multi vale mira eso chaval que se ha pillado todo con martillos tío como me pille con los martillos os lo digo me puede reventar la cara pero de una forma tremendamente loca eh y me está pillando porque se está bloqueando ahora todo tío cada vez que lo ataco no se lo come vamos vamos para mi realmente si os digo una cosa cojo puños como el pájaro porque son efectivos pero el mejor puño para mi son los básicos los guantes normales vamos vamos ahora si que te lo comes amigo ahora si que te lo comes ahora si que te lo comes que te lo comes que te ves tú que me vas a pillar hombre ahí vamos bien 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 ahí lleva headlock te hemos reventado el pecho ahí con el peli iba a decir el brazo pero es que es el pelo de tu intel oye la verdad es que tu intel va muy bien me lo he pasado con dificultad 4 como un la gorra tío o sea yo creo que igual es que he mejorado mucho de tanto jugar juego o algo madre mía 63 puntazos que te sacas pasados del juego en nivel 4 casi nada a ver siguiente que pasa ahora bien esa misteriosa máscara se ha llevado su merecido me acaban de proporcionar cierta información al respecto durante un experimento rutinario de un laboratorio de danos que sale luz de cada rendija se encontrará bien Max que está pasando aquí que que está sucediendo la máscara misteriosa ha salido volando que era esa cosa y de donde ha salido y lo que más inquietante volverá me pregunto si una máscara así me quedaría bien he estado planteándome un cambio de estilo bueno el gen que pasa con Max mira esos pectorales claro que está bien se nota que es un experto luchador vaya hay como buenos pechos ahora que se ha calmado las cosas creo que podemos comenzar con la entrega de premios ahí estamos hombre dame mis premios que me los he ganado que comience la ceremonia en primer lugar veamos los resultados de los combates ahí tenemos ahí que lo hemos reventado rico rico mira te marca los peces con una estrella vaya un resultado digno de celebración estaremos ante el nacimiento de una nueva leyenda de ARMS uy esta canción no la había escuchado nunca que guay es como el tema de Twintelro ahora mismo lo comprobaremos estimado público el cinturro de Grand Prix de ARMS es para la diva del cine Twintel de la gran pantalla a estrella de ARMS enhorabuena bueno pues parece que eso es todo el gran premio ARMS se da por concluido espero veros de nuevo en la próxima competición y no olvidéis estirar los brazos de vez en cuando que guay la música tío no sé si esta música me salió cuando cuando me lo hice con Mimim no me suena nada pero mola un montón y ya está los créditos y después de los créditos que creo que se pueden pasar me salió como una especie de como de imagen así como un art oh si mira gracias por jugar es como en plan mira con la película como si fuera una película el de Mimimim era distinto no me acuerdo como era de hecho no sé si se puede mirar en algún lado me suena que no wow 144 dentro de poco tendremos para otros puñitos de estos de 200 así que guay pues nada chicos prácticamente eso era lo que os quería enseñar del modo gran premio no tengo ni idea de si lo juegas en dificultad 7 si saldrá algo más en plan de después del gel lo que se que se ponga morado que salga un gel como chetao o no tengo ni idea no sé si completando todos los personajes nivel 7 que es una locura o sea estoy seguro que hay personajes con los que no lo lograría por ejemplo mecánica o master mami que se me dan fatal no sé si te bloquearán el personaje o si directamente meterán el personaje luego gratuito porque ya sabéis que todos desde el juego van a ser gratuitos así que igual meten directamente a más brass como personaje gratuito y ya está o simplemente lo dejan como jefe y ya está porque tiene pinta de estar un poco roto la verdad así que nada espero que os haya gustado mucho 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 si os ha gustado ya sabéis darle un like que es más super grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chau 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 Gracias por ver el video.